Buenas tardes, queridos hermanitos, bendiciones, feliz tarde, feliz miércoles, estamos ya en el ombligo de la semana, un día histórico para Radio Católica Atlanta, para mí y yo sé que para todos ustedes, por la presencia del Padre Luis Toro, espero que todos estén bien, bendecidos en sus hogares, en sus casas, así es que Padre, bienvenido, gracias por su presencia. Un saludo para todos los hermanos que nos escuchan, saludos a todos, bueno, vamos a, ya mucha gente se va conectando, qué bendición, vamos a conceder con una oración, si nos hace el favor usted Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Papá Dios, te agradecemos por este día que nos regala más de vida, te lavamos y te bendecimos por ser nuestro Padre, por darnos el regalo de la fe que nos conduce al misterio profundo, grande de tu divinidad. Señor, que tu palabra sea una lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero, como dice el salmista, y a ti Dios, que cree que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la oración por los siglos de los siglos, amén. Amén, amén. Bueno, vamos a una preguntita que tengo yo, dos preguntitas que ya le he hecho yo, pero para compartir con el público. Una es de la confusión que hay cuando rezamos el Padre nuestro, y que muchas personas abren las manos, y pues gracias a lo que usted me enseñó, yo busqué también en la página del vaticano.org, yo tengo los códigos canónicos, donde dice que no, que solo el Padre abre las manos. Es importante saber que en la iglesia católica tenemos algo que no tienen los protestantes, que es el ministerio sacerdotal, tenemos el sacerdocio común de los fieles y tenemos el sacerdocio ministerial, hay ministerio. Y cuando se celebra la Eucaristía, el sacerdocio ministerial lo ejerce el Padre, lo demás ejercen el sacerdocio común de los fieles, y el sacerdocio común de los fieles, no es otra cosa, sino que todos los fieles pueden dirigir a Dios su oración y Dios lo escucha. Pero cuando estamos en la misa, el sacerdote ministerial, el que va ejerciendo ese sacerdocio ministerial, él va a hablar de parte del pueblo, y por eso él mantiene las manos abiertas para recoger la oración del pueblo, y luego une las manos, que significa que esa oración del pueblo, junto con su propia oración, la dirige hacia Dios. Mientras tanto, el pueblo mantiene las manos cerradas, que significa que mi mente, mi corazón y mi oración va dirigida a Dios por medio del sacerdote. Por eso, el pueblo no debe mantener las manos abiertas durante el Padre Nuestro, sino es el sacerdote ministerial, el que ejerce el sacerdocio ministerial, para dirigir a Dios la oración de todo el pueblo. Entonces la gente, pues como niños chiquitos, ven al sacerdote que abre las manos, pues ellos también la abren. No, tenemos que saber que hay una norma litúrgica, que tiene una explicación teológica, que nos lleva a vivir el misterio, en la profundidad, el encuentro con Dios en la liturgia. Gracias Padre, sí, yo di acá este tema con los códigos del Vaticano y todo eso. Otra más, antes de que comencemos con los hermanos acá, después, yo le pregunté esto la última vez que fuimos a misa a usted Maribel y yo. Después que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que regresamos a la banca, ¿hay que hincarse o sentado se hace el agradecimiento? Pues lo normal, lo normal es que usted sepa que ha recibido al Señor. Muchas personas, por ejemplo, reciben la comunión y se van a postrarse allá en el Sagrario. Pero la conciencia, la convicción de que usted ha recibido al Señor, pues debe saber que lo tiene allí, debe adorarlo allí. Ahora, usted va a su sitio, lo más normal podría ser que usted pueda sentarse y gustar la presencia del Señor o arrodillarse, pero en su lugar donde está, no tiene que ir al Santísimo porque ya lo tiene dentro. Lo importante es que usted en el lugar, en su sitio, usted se centre en oración, sea de parado, sea sentado, sea de rodilla, pero lo importante es que usted esté allí. Lo mejor sería bien sentadito, gustando y saboreando la presencia del Señor o arrodilladito o de pie, no importa, pero lo importante es que usted sepa que el mismo Dios que está en el Sagrario, en este momento está en ti. Tú pasas a ser Sagrario vivo de Dios. Entonces, disfruta la presencia de Dios allí. Ahora, claro, cuando no has comulgado, sí puede y debe ir al Sagrario y arrodillarse allí en la presencia del Señor que está en el Sagrario. Pero al comulgarlo, está en ti y debe disfrutarlo. Amén. Yo acá he dicho, y cuando me toca hablar de eso, que es una oportunidad de renovar nuestro compromiso con Dios. Yo les he dicho a todos, en lo personal, mi oración es, recibo tu cuerpo y tu sangre como un compromiso mío contigo y tu santa iglesia. Prometo amarte, servirte hasta mi último suspiro. Y eso lo que hace es que entiendes que estás hablando con Jesús. Yo le pongo una promesa al Padre Luis y él se va y se me olvidó. Cuando se hace un promesa a Cristo, especialmente recibiendo su cuerpo y sangre, es un compromiso que tú debes llevar aquí. Y es como, yo así lo veo yo, es como un combustible que dices, no, usted ya prometió ser cristiano y ese cuerpo te motiva a llevar ese compromiso adelante. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 56, dice que me come, vivirá él en mí y yo en él. Es el ejercicio espiritual que debemos hacer cuando comulgamos, quedarme allí a solas con él, deleitándome de la presencia divina de Dios. Se llama comunión, él se une a mí y yo me uno a él, siendo uno solo al comulgarlo y extasiarme allí en la presencia del Señor. No es el momento de jugar con el compañero, ni hablar, ni distraerse, ni estar pendiente de los demás o comenzar a hablar porque es el receso. No, no, es el momento del encuentro con Dios y por eso es importante que los músicos o hagan silencio o canten una canción que sea cristocéntrica, donde la persona pueda entablar. Claro que sí, claro que sí, queridos hermanos, antes de pedirme simplemente decirles que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra patria es el cielo. Somos ciudadanos del cielo, donde tenemos un padre común que es Dios, una madre común, la Virgen María y seremos la gran familia de los hijos de Dios. Allá nos están esperando muchos santos que ya partieron, muchos familiares que ya se han ido adelante. Allá caminamos pronto, muy pronto, más temprano que tarde, allá estaremos todos. Entre 100 años, ninguno de ustedes ya estará aquí, todos estaremos allá, yo también. Entonces, invitarle a aprovechar estos días que nos queda de vida para entablar esa amistad con Dios de modo que cuando llegue a su presencia, ya lo conozca y ya pueda deleitarme con él. Recuerda que dijo Jesús advirtiéndonos, dijo, quien me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi padre. Quien se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi padre. Y San Pablo decía que esta tierra aquí es una casa de campaña, una choza de campaña, pero que Dios no tiene una mansión eterna en el cielo. Entonces, compara algo de pasajero, algo muy pobre, muy pequeñito, con una mansión eterna en el cielo que Dios no tiene preparado. Así ya caminamos, anhelémoslo, creámoslo. Si no, ¿por qué somos cristianos? O si no, ¿por qué nos llamamos creyentes? ¿En qué creemos entonces? Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Disfrutemos esa esperanza, anhelemos ese encuentro con Dios. Dios, no tengamos miedo a la muerte, sino preparemos para el encuentro con el Señor. El día que nos llegue, podamos decir, todo está cumplido. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Papá Dios, te doy gracias por esta bella oportunidad que me ha brindado de compartir con los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, donde quiera que se encuentren. Que tu Santo Espíritu les custode y acompañe siempre, acreciente en ello la fe, la esperanza y el amor. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por ver el video.